Tiene largas uñas y dos dientes afilados ávidos de sangre. La inquietante sombra de Nosferatu nos ha aterrorizado durante un siglo. Penetró en nuestras mentes y nos hipnotizó para siempre. Cachaforum te invita a entrar al vampiro a sus instalaciones para explicar la evolución del mito y su influencia sobre el arte, en una exhibición que descubre a un personaje tan aterrador como atractivo. En colaboración con Le Cinématec Français, esta muestra recoge 362 obras y 15 impresionantes montajes audiovisuales a partir de 60 películas que relatan la fascinación que ejerce Drácula en el tiempo a través del cine. El vampiro es un ser sin alma ni reflejo y su leyenda empieza con Carmilla, uno de los primeros libros sobre el espectro. El mito alcanzó su cumbre con Drácula, de Bram Stoker, y veremos el manuscrito original de su adaptación al teatro. Conoceremos a vampiros históricos como Klaus Kinski. El actor llevó esta máscara, estas manos y este vestido para encarnar al monstruoso Nosferatu de Herzog, que rinde homenaje al clásico de Mournó. El recorrido relata cómo la leyenda muta en el cine y las artes. Ted Abara dio vida a la primera vampira. Y Bela Lugosi se convirtió en el arquetipo de vampiro gótico de Hollywood. Un elegante y seductor villano, con capa y pelo engominado. Además de aterrorizarnos, los no muertos han puesto de manifiesto el lado maldito de las sociedades. Sus atributos se han usado como crítica, y películas como The Addiction o Jóvenes Ocultos son un reflejo de nuestros miedos. El vampiro es un ser instintivo, y el arte fetichiza el cuerpo del depredador y el de la presa. La muestra revisa la esencia del vampiro falócrata seductor, encarnado por Christopher Lee, y el trabajo de directores como Tony Scott, que abogó por la libertad vampírica en El ansia. La adaptación de Drácula de Coppola, en 1992, fue la más taquillera y reforzó el imaginario sensual. En esta sección encontramos carteles, fotogramas, diseños, y los vestidos que llevaron Tom Cruise y Kirsten Darst en entrevista con el vampiro. En el espacio familiar, los jóvenes pueden conectar con el universo de los vampiros en el Club Vamp, una zona inspirada en las películas de cazavampiros que invita a analizar el mito. En el tramo final, descubrimos cómo las criaturas de la noche se han ido introduciendo en la cultura pop, protagonizando bestsellers, series televisivas, cine, cómics y magazines. Los vampiros contemporáneos siguen sedientos y han venido para quedarse. Vampiros, la evolución del mito, un viaje terrorífico al alma de Drácula que te dejará un buen sabor de boca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!